Es de madrugada cuando sucede lo siguiente, la persona que graba está sola en casa cuando de repente algo escalofriante es captado por la cámara. Ahora la persona en cuestión se conoce como Caitlyn y fue hace dos años que estuvo involucrada en un terrible accidente. El 8 de agosto de 2020, Caitlyn saltó de un columpio de cuerda desde una gran altura, lo que le provocó una fractura en el cuello después de aterrizar en un montón de rocas. Esta lesión fue tan grave que tuvo que quedarse en casa por más de unas pocas semanas hasta que se recuperó, pero durante su estancia en casa, Caitlyn se encontraría con algo que todavía la persigue hasta el día de hoy. Esto es lo que captó. Oh my god. Chau chau, chau. Chau chau, chau. Chau chau. Chau chau. ¡Suscríbete al canal! Sus puertas se abren por sí solas aparentemente al mismo tiempo. Sintiendo escalofríos, Katelyn se sienta en su cama paralizada por el miedo. Pero esto no sería lo último que viviría, ya que solo unos días después sucede lo siguiente. ¡Suscríbete al canal! Al igual que antes, la puerta se cierra por sí sola. Esto lleva a los espectadores a creer que la habitación está embrujada. Desde entonces, Katelyn no ha hablado de este, ni del incidente anterior dado a lo asustada que parecía en ambos encuentros. Tal vez sea mejor olvidarse de ellos. Después de todo, este aterrador encuentro todavía la persigue hasta el día de hoy. El siguiente video proviene de un hombre llamado Bobby, que vive con su hija dentro de una casa, donde recientemente ha estado ocurriendo una actividad inusual. Bobby no puede deshacerse de la sensación de que algo los persigue tanto a él como a su hija. Ha estado documentando estos extraños sucesos desde que comenzaron. Pero de todos los sucesos, el siguiente lo ha dejado muy inquieto. Bobby está en su sala de estar cuando de la nada provienen ruidos extraños de su habitación. Toma su teléfono y graba lo siguiente. Bobby no puede deshacerse de su habitación. Hele, 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 hele! Hele, hele... I don't know what that sound is, though. I don't know what that sound is, though. Hele, 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 hele. El sonido de paso se escucha justo detrás de él, como si alguien hubiera entrado a la habitación. Asustado por el ruido, procede a cerrar el gabinete y salir. Durante los siguientes meses, Bobby continúa publicando videos de sucesos extraños en su casa, pero el video más reciente es el que más lo ha dejado preocupado. Bobby está solo en casa cuando esto es captado. Hehehe, so early in the morning too. See I know you hear them pacing in there, but it's been real active desde que llegamos a Gettysburg No, 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 no Hola Estoy como si arrojado Misteriosamente la misma habitación donde se escucharon los pasos se abre por sí sola. Como antes, Bobby está muy asustado, pero no tanto como cuando ocurrió el siguiente incidente. Bobby está nuevamente solo en casa cuando algo inexplicable sucede dentro de la habitación de su hija. So many damn toys. We gotta clean up like every day in here. Hello? But at least y'all caught that bug. I'm good. No, no, I'm good. Shut that. I'm telling you, every time I'm here by myself, man. See, look, her piano's still going off in there, man. Los juguetes dentro de la habitación de su hija, misteriosamente comienzan a encenderse por sí solos. Bobby está realmente asustado por la situación, pero continúa publicando estos extraños sucesos en su canal. Espera que alguien le explique lo que está sucediendo, ya que la actividad en su casa parece volverse más extraña. Nah, get out of here, man. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificación para que no te pierdas de ningún video de este canal. También te quiero invitar a que me regales un like. Es gratis y así me ayudas a crear nuevo contenido. Un grupo de youtubers del canal Cazadores de Sombras decidieron hacer una exploración en un cementerio y en una tumba en particular, pues se dice que una vez sucedió una discusión entre pareja y la mujer, fue brutalmente asesinada. Tanto así que su cuerpo fue encontrado días después en una maleta. Desde entonces el guardia del cementerio asegura que aquella mujer se aparece llorando sobre su tumba todas las noches. Al llegar el grupo de exploradores al lugar se dirigen a esa tumba, pero después de mucho tiempo no logran encontrarse con nada raro en los alrededores. Sin embargo, hay un momento donde dejan de caminar y la cámara graba algo realmente aterrador. ¡Suscríbete! Como puedes ver, la misteriosa mujer lleva una bata blanca y los termina siguiendo hasta el punto de asustarlos y alejarlos de su tumba, tal como si esa mujer les dijera indirectamente que deben salir inmediatamente del cementerio. El siguiente video fue grabado por un guardia de seguridad que estaba mirando las cámaras de seguridad dentro de una fábrica cuando notó algo muy extraño. En algún lugar dentro de esta fábrica, un soldador está trabajando solo, pero hay algo en él que no parece estar bien. Cuando el guardia de seguridad mira más de cerca las imágenes, inmediatamente comienza a sentirse incómodo. Después de ver este incidente en la cámara, rápidamente llama al soldador para que mire este video y le explique lo que estaba sucediendo en este clip. Pero al igual que el guardia nocturno, el soldador se quedó completamente desconcertado. No tenía idea de lo que se había captado. Ahora este video tuvo lugar durante el turno de noche, lo que hace que este incidente sea más espeluznante. Nadie más había estado trabajando en esta fábrica excepto el soldador, pero según él, otro soldador que tenía el día libre había llegado para visitarlo. Habían hablado un rato antes de que el guardia nocturno llamara al soldador para ver este video, pero después de ver el video, el soldador se quedó sin palabras. Resulta que el otro soldador que había pasado a saludar en realidad no estaba allí. El soldador que fue visto en la cámara jura que vio al otro trabajador en uniforme completo como si estuviera listo para trabajar. Incluso se habían dado la mano según él, pero al mirar las imágenes no parece haber nadie allí. Aunque es bastante inusual, este incidente se vuelve aún más extraño después de escuchar lo que le sucedió al trabajador que aparentemente tuvo el día libre. La fábrica había recibido la noticia de que este trabajador había fallecido en su propia casa. La causa de su muerte aún se desconoce, pero saber que murió el mismo día que ocurrió este suceso, ha dejado al soldador realmente asustado. Podría ser que el espíritu del amigo del soldador lo había visitado durante un turno. O tal vez este incidente tenga otra explicación. Ustedes son los jueces. Ustedes deciden. El 20 de mayo del 2023, una pareja de enfermeras ingresa a una sección del hospital al que muchos médicos y enfermeras temen entrar solos. La sección de este hospital se conoce como la antigua sala de emergencias y es un piso que lleva bastante tiempo abandonado. Muchos pacientes han fallecido en este piso y algunos de esos pacientes eran niños. Las enfermeras afirman que la sección de este hospital está embrujada. Una noche un grupo de enfermeras que trabajan en el turno de noche deciden visitar el piso solo por diversión. Sin embargo, no sabían que algo bastante aterrador sucedería mientras estaban allí. Atentos. ¿Qué? Haunted ER. ¿What about? We're gonna go. No. Haunted ER. Haunted ER. I'm in the good two. Oh my god, my head is huge. Chloe, so I can't even... He's just close to the camera. Huh? He's just close to the camera. We've got a chance for the Haunted. Yum. I'm not excited about this. I didn't even get to eat my sandwich. You nervous? Because it's haunted. Are you nervous? ¿Y a usted niña? ¿No se dice nada? No. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora el siguiente clip que fue captado por otra enfermera muestra exactamente el mismo incidente, pero desde un punto de vista diferente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita para más videos que tengan una escalofriante noche!